La última porción del sistema nervioso que nos queda analizar Es la porción somática Lo que vamos a estudiar en la última parte del primer capítulo Es principalmente cómo se regula y cuál es el mecanismo de la contracción muscular En general dependiendo del tipo de tejido muscular Hay pequeñas diferencias pero la base en general es la misma Pero antes de poder hablar de la contracción muscular recordemos ¿Qué tipo de músculo encontramos en el organismo? ¿Qué tipo de músculo encontramos en el organismo? Carriaco, ¿cierto? Liso y estriado ¿Qué características tiene cada vez? ¿Por qué se produce el hipo? ¿Por qué se produce el hipo? ¿Por qué se produce el hipo? Estaba pensando en jugar No, 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 no Ahí vamos a ver lo que hay y vamos adelante Ahora, ¿para qué sirve? ¿O todo lo que hacemos sirve al final? ¿No realmente no? ¿O lo más complicado? ¿Cómo le quitamos el hipo a alguien? Tomar de cabeza ¿Cuál es el medio que empieza a generar esta descarga espontánea? ¿Cómo se va a hacer el medio? Vamos a ver que es la principal vía eferente de la regulación de la frecuencia respiratoria. El músculo cardíaco no es cardíaco, es cardíaco. El músculo cardíaco es miocardio. La principal característica que tiene, y habíamos hablado de él hace un día por atrás cuando hablábamos de que el sistema de comunicación entre las células del corazón, del miocardio, es diferente porque poseía estas uniones de hendiduras que eran estos canales que unían el citoplasma de una célula con el otro. Ni siquiera había que preocuparse de traspasar membranas o que hubieran proteínas transportadoras, sino que eran uniones muy estrechas. Que en el caso del corazón eran fundamentales porque contrayéndose parte del tejido muscular, la información del estímulo nervioso viajaba rápidamente a todo el músculo simultáneo y casi sincrónicamente. Eso es lo que permitía que las células cardíacas funcionen como un sincicio. ¿Son el concepto de sincicio? Seguramente se lo han escuchado pero a lo mejor no está muy claro lo que es. Un sincicio. Los sincicios son grupos celulares que actúan simultáneamente frente a un estímulo determinado. Son grupos celulares que actúan de manera simultánea frente a un estímulo determinado. Por ejemplo, el sistema del músculo cardíaco. Pero esto es que puedan actuar simultáneamente frente a un mismo estímulo. Se debe principalmente a que poseen este tipo de conexiones. Que permite que la información viaja incluso de manera bidimensional. Por eso entonces que el músculo cardíaco posee automatismo. Como veíamos en el sistema nervioso autónomo. Nosotros no podemos voluntariamente acelerar o disminuir las frecuencias cardíacas. Si podemos aplicar algunas estrategias para reactivizarnos. Y eso de manera secundaria hace que el corazón lata más lento o más fácil estimular las frecuencias cardíacas. Pero así como si ahora quiero latir 40 veces por minuto y ahora el próximo minuto 80, lo podemos manejar como un verano. Es automático. Pero además es autónomo. Porque como muestran en las películas, por ejemplo, si alguien le arranca en el corazón, el corazón sigue la pierna en la mano del jugador. Y eso se debe principalmente a que la contracción del músculo cardíaco se estimula en el mismo órgano. O bueno, obviamente va a seguir latiendo hasta que se acabe el oxígeno y la glucosa que permite que el músculo se contacte. El oxígeno posee lo que se llama marcapasos naturales. Que son nódulos, en este caso nódulos auriculares. Perdón, nodos auriculares. Y el nodo... Esto lo vamos a ver en el capítulo de circulatoria, por si acaso. Auriculos auriculares. Son marcapasos, marcapasos se llaman porque son los que generan el impulso para que se contraiga el músculo cardíaco. Se estimula el nódulo auricular y mediante inervación sobre las aurículas. Y por esta conexión, simultáneamente se contrae todo el tejido muscular relacionado a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Y una vez que el impulso, luego de haber pasado por las aurículas, pasa al siguiente nodo, mediante el resto de la inervación, al tiempo que las aurículas se empiezan a relajar nuevamente, el ventrículo se contrae. Simultáneamente, ambos ventrículos. Y con eso ya el impulso viajó por todo el corazón, ahí tenemos un ciclo cardíaco. Se está terminando de relajar el ventrículo cuando vuelve a descargar el nódulo auricular. Se vuelven a contraer las aurículas, con esto relajado, y por lo tanto, finalmente, ¿qué es lo que obtenemos? Síctoles. Síctoles y diáctoles de manera sincronizada. Eso solo se logra mediante esta acción o este trabajo tipo sin ciclo que tiene el tejido cardíaco. Ahí sí, nosotros arrancamos el corazón y estos nodos siguen descargando hasta que finalmente el corazón en un puro sabor. Diferente, por ejemplo, lo que ocurre con el tejido muscular liso, el cual posee las uniones celulares, ya son las tradicionales. El músculo liso lo encontramos principalmente en los tejidos viscerales, porque están encargados de la contracción y relajación de los... Realmente, todo lo que tiene que ver con... Por ejemplo, ¿qué estructuras de los distintos sistemas requieren relajación y contracción? Ahí es donde aparece el músculo liso, desde los vasos sanguíneos. ¿Por qué el vaso sanguíneo se puede dilatar y contraer? Dependiendo de la situación, porque está formado por tejido muscular liso. ¿Por qué el tubo digestivo puede generar movimientos peristálticos? Precisamente porque está hecho de... O cuando hablábamos de dilatación raunqueana en el sistema simpático. Porque también los bronquios tienen tejido muscular liso. Vecina urinaria, ureteres, ureteres, etc. Entonces el tejido muscular liso lo que se encarga es precisamente de toda la contracción y relajación muscular, pero que son de tipo involuntario, que son parte de las funciones del sistema autónomo. Y esa es la gran diferencia entonces con el músculo al que nosotros nos vamos a enfocar ahora, que es el funcionamiento del músculo estiado. Porque primero que nada es el tipo muscular más abundante dentro de un organismo. Segunda característica, lo podemos manejar voluntariamente. Lo que no significa que el músculo estiado también reacciona de manera involuntaria. Cuando hablábamos del arco reflejo y la mano que se quema con la vela, el músculo estiado se contrae de manera involuntaria. Pero como dijimos un momento, si yo quisiera seguir quemándome la mano, me la quemo. Porque predomina la voluntad sobre el arco reflejo. Y la función principal del músculo estiado entonces es la función locomotriz, de movimiento, la locomoción y la postura. Ahora, esta contracción y relajación que hablamos de manera tan simple y tan frecuente, de cómo se produce, cuáles son los componentes que interactúan para que esto ocurra. Y eso es lo que nos vamos a enfocar ya en este último programa. Y por eso hay que recordar de qué está hecho un músculo. ¿Cuál es la unidad funcional del músculo? Como se ve en ese esquema, un músculo es una suma de cientos o miles de fascículos musculares. Los cuales a su vez están formadas por fibras y microfibrillas musculares. Lo más relevante de esto es llegar a conocer, bueno, pero ¿cuál es la unidad funcional del músculo? Que en este caso es el sarcome. Cuando nosotros hablamos de contracción muscular, en realidad lo que estamos hablando es del acortamiento del músculo. Un músculo que se contrae es simplemente porque se acorta. El músculo que está contraído claramente se acorta y aumenta su volumen. Y cuando se relaja, se alarga y vuelve a su tamaño normal. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender, si es que el sarcómero, porque el sarcómero finalmente, como unidad funcional, debemos entender que una fibra muscular no es más que la unión de cientos, miles o al final millones de sarcómeros. Y si tomamos esta fibra muscular, y como sale en el esquema, nos unimos a otras fibras musculares, formamos las miofibrillas y finalmente las miofibrillas forman el fascículo y finalmente el músculo. O sea, si logramos entender cómo hace el sarcómero para acortarse, vamos a entender finalmente por qué el músculo completo se acorta. Nos vamos a enfocar a, no sé, recordar, no sé si lo han visto, sino recordar o aprender cuáles son los mecanismos por los cuales esta unidad funcional se acorta o alarga su tamaño. Para entender eso hay que ver de qué está hecho el sarcómero. Y el sarcómero está formado principalmente por dos tipos de proteínas, la actina y la niocina. Tenemos los llamados filamentos gruesos. Y la niocina, ahí lo vamos a ver a continuación. Los filamentos gruesos corresponden a la proteína llamada niocina. Si nosotros tomáramos una unidad de miocina, tiene esta forma. Está como un gallo. Pero se distribuye junto a otras estructuras de miocina, formando una especie de tejido que tiene la capacidad de anclarse. ¿Ya? Primero, la miocina. ¿Anclarse con qué? La segunda proteína es la actina. La cual, si tomamos una proteína, tiene esta forma. Es una proteína globular. Pero la gracia es que se dispone en forma de cadenas, como collares. La cual se va de manera indefinida hacia ambos lados. Si ustedes observan en ese sarcómero, el sarcómero tiene límites. Límites anatómicos. Aquí tenemos un sarcómero junto con el resto de los sarcómeros que van a formar la fibra muscular. Los límites se denominan líneas Z. Y en las líneas Z, como se ve en el esquema, están ancladas los collares de actina. Lo voy a hacer así para que sea más fácil. En la línea Z están ancladas, entonces, las proteínas de actina. Los collares. Pero por otro lado, tenemos una línea media, en la línea A, en la cual están ancladas las actinas. Lo voy a hacer así para que parezca este sistema de gancho. Y se intertalan porque precisamente la base de la contracción muscular... Pues bueno, la miocina es la que parece gancho, la actina es la que parece collage. ¿La miocina es la que parece al lado de la línea A? Sí, exacto, los ganchos. Esa. Bueno, pero si se nota muy bien. Dijo actina. Dijo actina. Dijo actina. Dijo actina. Sí. Fuerza. Pero hágale caso a ti. Lo metimos entonces. En las líneas Z, que son los límites, tenemos en las cadenas los collares de actina. Y en la línea media, que es la línea A, se ancran entonces, llamémosle, los ganchos de miocina. Cada uno, ambas proteínas están enganchadas en partes distintas del sarcoma. De manera que cuando empiecen a interactuar y engancharse entre sí, van a empezar a generar una tracción que va a empezar a acercar los límites del sarcoma. Ahora vamos a ver cómo ocurre eso y a ustedes nos envían esto porque no los conocían. Esto lo vamos a reforzar con un video al final. Primero vamos a ver la parte teórica y después el video va a quedar mucho, mucho más tarde. Este collar de actina, para poder interactuar con los ganchos de miocina, posee sitios de unión. Cada cierto trecho tiene ciertos sitios de unión, que es donde precisamente van a entrar los ganchos y van a empezar a traccionar. El problema, y en realidad el tema no es tan simple, porque esos sitios de unión están cubiertos por otra proteína, llamada trocomiocina. Los sitios de unión entre la miocina y la actina están unidos por una proteína, están tapados, perdón, por una proteína filamentosa muy larga que se denomina trocomiocina. Entonces uno dice, pero ¿qué sentido tiene entonces que esté tapando la trocomiocina? Tapa los sitios de unión entre la actina y la miocina. ¿De qué me sirve que los sitios de unión estén tapados entonces? ¿Cómo entonces hago la interacción para que empecemos este proceso de acortamiento del sarcomio? Bueno, lo que ocurre es que junto a la trocomiocina, cada cierto trecho, hay otra proteína llamada troconina. C, está unida a la trocomiocina, esta proteína que nos está interrumpiendo hasta ahora el proceso. ¿Y por qué se llama troconina C? Porque hace referencia a lo que hablamos hace un rato, el principal electrolito que tiene que ver con la contracción muscular es el calcio. Cuando el calcio entra en el sarcómero y toma contacto con la troconina C, se genera un cambio de conformación de la troconina C que arrastra a toda la trocomiocina, a esta proteína filamentosa. Y como la mueve, deja descubiertos los sitios de unión. Esa es la pega por parte de la actina. Por lo tanto, si no hay calcio, se entiende, no puede haber contracción muscular porque si no los sitios de unión no quedan líneas. Primera cosa. En el caso de los ganchos de miocina, para que el gancho de miocina pueda generar un movimiento de enganche y tracción, necesita ATP. De aquí entonces entendemos por qué el proceso de contracción muscular, primero, demanda un gran gasto de energía. Y segundo, para que el movimiento se produzca, el ATP debe desdoblarse. En ADP, adenosine bifosfato y fósforo. ¿Por qué? Porque recuerden que es la ruptura de los enlaces de fósforo, los que son de alta energía y por lo tanto permiten que estos procesos activos puedan realizarse. Que se rompan enlaces de alta energía, explica entonces la generación de calor y por qué el ejercicio muscular genera aumento de temperatura corporal, por ejemplo. O por qué uno de los mecanismos para subir la temperatura corporal es que los músculos comiencen a tiritar. Sigue como un calefactor impacto. Entonces, la pega de la miocina es que junto al calcio dejemos descubiertos los sitios de acción para que cuando el ATP interactúe con la miocina pueda enganchar y pueda traccionar. Entonces, si nos damos cuenta que todos estos ganchos comienzan a generar este efecto de tracción, lo que vamos a hacer es ir enganchándonos en las actinas y como las actinas están unidas a los límites del sarcómero, el sarcómero va a comenzar a acortarse. Y si un sarcómero se acorta y si todos se acortan al mismo tiempo, el músculo se contrae. Y recuerden que se acorta. Y recuerden que finalmente el movimiento es un tema absolutamente mecánico porque si yo tengo un músculo cuyo a través de un tendón estoy unido a un hueso, si el músculo se acorta lo que hago es tironear el tendón y por lo tanto traccionar el hueso. Y finalmente el movimiento es eso, nada. Es un tema totalmente mecánico. Pues ustedes pueden, y se hace mucho en biomecánica, se les reproduce el modelo anatómico de la contracción y relajación muscular, incluso usan mucho jeringa. Bueno, pero esto, ahora vamos a ver un video que se lo voy a enviar al WhatsApp. Porque acá queda muy claro, perdón, queda muy claro el cómo... Gracias. 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 El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelétrico se llama sarcoma. Tenemos el músculo esquelético que está formado por A, y lo hace que está formado por... En esta imagen queda muy claro por qué el músculo estriado se llama músculo estriado. Porque se observan estrías en su estructura. ¿Y de dónde derivan estas estrías? De la superposición o no, de los filamentos delgados y gruesos. Cuando solamente junto a la línea Z solo están los filamentos delgados, se ve más claro. Cuando están simultáneamente los gruesos y los finos, se ve mucho más oscuro. Y este como solo hay grueso, se ve más o menos, ¿de acuerdo? Esa es la base de la imagen. Ahí se pueden observar las líneas Z, los límites de los sarcómeros. Y la línea A, que es la línea central. Yo lo dibujé claro, pero en realidad es una estructura tridimensional, obviamente. Las fibras por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos. Las delgadas, que son las actinas. Filamento delgado, que es la actina. Y el filamento grueso, que es la miocina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional. Se encuentra entre 2 y coseta. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sé. Como puede ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplano. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la troponiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miocina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miocina debe ser activada antes de que el mecanismo, paso a paso de la contracción, empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miocina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miocina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miocina se desplaza. Es decir, la cabeza de miocina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP. Ahora, viene otro ATP. Se une a la cabeza de miocina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega al ATP. Y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miocina. El ATP. Se produce la hidrólisis del ATP. Dejando el ADP y el fosfato inorgánico. Y la energía liberada reactiva la cabeza de miocina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Se produce la contracción muscular como está viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo salcoplático. Es una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces, se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiocina vuelve a su lugar original. Entonces, la cabeza de miocina ya no tiene dónde unirse. Y se termina la contracción. ¿Queda claro? ¿Se entiende? No es muy complicado, ¿no? 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 No es muy complicado. Sí, claro. Ahora ustedes entran a Youtube. Está lleno de videos con unos más didácticos que otros. Pero fundamental para recordar esto, primero el nombre de las distintas proteínas que interactúan. Actina, miocina, tropomiocina, troponina C. ¿Y qué función tiene cada uno? Fundamental también la presencia de la energía. La energía es la que activa las cabezas de miocina. El calcio es el que permite que los sitios de unión queden libres. ¿De acuerdo? Ahora. Ya. Con esto terminamos. Cuando veíamos, dibujamos el sistema simpático y parasimpático, hablábamos de que había una neurona presináptica que era la que le daba la información al tejido afector para que generara una acción. En el caso del tejido muscular estriado, la unión entre esta neurona presináptica y la fibra muscular es lo que se denomina placa motora. Definamos lo que es placa motora entonces. La plana motora se define como la unión funcional entre la neurona motora y la fibra muscular. Es lo que se ve en el esquema. Y aquí, como dijimos hace un rato, aquí efectivamente lo que ocurre es que la neurona motora hace sinapsis con la fibra muscular. ¿Cuáles son los pasos dentro de esta sinapsis? La sinapsis la vamos a volver a ver la próxima semana ya en el capítulo del sistema nervioso, pero recordemos que la sinapsis, especialmente la química, consiste en que cuando el impulso nervioso llega al final de la neurona, donde están los botones sinápticos, se liberan neurotransmisores, los cuales van a tomar contacto, en este caso con la fibra muscular, para generar en forma directa, dado lo que ya vimos en el video. Es el impulso el que permite que la bomba de calcio comience a bombear calcio hacia adentro del sarcómero. Es el estímulo nervioso el que genera ese primer efecto. Y por supuesto, como vimos en el video, empezando a bombear calcio hacia el interior del sarcómero, los sitios de unión quedan libres y por lo tanto la actividad puede comenzar a engancharse y empezar a generar el acortamiento del sarcómero. Se genera entonces la contracción muscular. Sin embargo... Tenemos la fibra muscular, y tenemos la neurona, y tenemos entonces la placa motora. La neurona, cuando llega al impulso eléctrico, comienza a liberar los neurotransmisores al espacio sináptico. Pero, ¿por qué logra estimular a la fibra muscular? Porque en la fibra muscular hay receptores para el acetilcolín. Perdón, ese no se me salté en el primer punto. El neurotransmisor fundamental para la contracción del músculo estriado es el acetilcolín. Y por lo tanto, cuando la acetilcolina toma contacto con sus receptores, el contacto es lo que genera el estímulo para que las bombas de calcio permitan que el calcio encharse al cómodo. Eso es lo que habíamos comentado. Sin embargo, yo ya no quiero que el músculo se contraiga, por lo tanto, freno el estímulo. Pero mientras yo tenga acetilcolina en el espacio, estimulando a estos receptores, la contracción muscular se va a mantener. ¿Cuál es el mecanismo, entonces, para poder detener el estímulo de la acetilcolina sobre los receptores? La liberación de acetilcolinesterase. Y el nombre nos indica cuál es su función. Si termina en asa es porque es una enzima. Por lo tanto, es una enzima que degrada al acetilcolina. Entonces, el acetilcolinesterase se libera al espacio sináptico y empieza a degradar y finalmente a inactivar toda la acetilcolina que hay en el espacio y con eso, deteniéndose el estímulo y la interacción con los receptores, la bomba de calcio deja de enviar calcio y empieza el proceso contrario que el calcio comienza en forma natural con la diente de concentración a salir del sarcoma. Y ahí se produce la relajación muscular. Bueno, conversamos el ejemplo de los órganos fosforados, ¿no? Los órganos fosforados son un grupo de insecticidas. Gracias.